Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patija y arriba y arriba, ahí arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patija y arriba y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patija y arriba y arriba Ay arriba y arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Bam, 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 bam Bam, 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 bam Bam, 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 bam Bam, 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 bam